¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Lung Dark. Y bien, ayer hice un gameplay, no pude subirlo porque no grabó el vídeo, grabó la voz pero no el vídeo, esta vez me estoy decepcionando de que salga el vídeo y subí un par de días, como veis ya tengo 4 días y 11 horas superviviendo y vamos a entrar. Estamos de noche, voy a esperar que amanezca y continúo con la explicación de lo que estoy haciendo hasta ahora, vale. Bien pues como falta mucho para que amanezca voy a encender un poco de fuego. Explicó lo que ha sucedido ayer que no grabó el vídeo. Pues salí a buscar comida, he buscado unos peces, he encontrado un ciervo muerto y logré quitarle la carne. El problema estuvo en que tenía mucho sueño, estaba muy débil y me costó mucho llegar a casa. Vamos a poner un poco más de de fuego, voy a poner este libro y este libro y madera. Ok, me costó mucho, mucho, mucho llegar a casa. Vamos a poner a cocinar esto porque me estaba durmiendo y estaba muy débil. Pues llego y ya veis que me quedan 5 horas para que amanezca. Ya dormí. Y bueno, la carne de ciervo ya está lista. Y te faré comer un cafecito. Lata de café. Ah, necesito agua, vale. A ver, vamos a comernos la carne para que me suba la parte del hambre. Vale, 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 vale. Vamos a ver la fogata. En la fogata no. Vamos a tirarnos esto, ¿eh? No debería, ¿no? No deberías, Alex. No deberías. Pero sí este lo puedes encender. Porque voy a buscar agua. Mira, tengo los pescaditos aquí, que tenía ya pescados. Vamos a buscar uno. O vamos a comernos uno. Tengo el agua. Ah, vale, pero me falta más. Ah, vamos a hacer agua. No pasa nada. Como queda tiempo. ¿Verdad? Vamos a comernos esta. Vale. Eh, hambre, soy bien. Vamos a hacer una de café. Nada, no puedo, es cierto. ¿Qué pasa si hago tres litros derretidos? Me quita tiempo. Que no aceleramos el tiempo, vale, perfecto. Vamos a hacer tres más. Seis en total. Para hacer bastante agua. ¿Qué os parece? Bastante agua. Eh, la vamos a hervir toda. Lógicamente. Perfecto. Y vamos a poner más madera. Antorcha en mal estado. Vamos a tirarla. Otra antorcha que vamos a tirar. No tengo más antorchas, ¿verdad? Claro, se me derritió. A ver, a ver, a ver. Tengo madera aquí. Madera la tengo en este cajón, ¿puede ser? Sí. ¿Ves? Tengo bastante madera y leña. Y luego saldría a buscar más. Lo que con esto bastará. Seguramente, sí. Vamos a tomar agua. Ok. Y vamos a ver si puedo hacer otra... Otra antorcha. Perfectamente. Bueno, queda una hora para amanecer. Vale, me he reparado unas medias. Que se ve que las tenía un poco rotillas. A ver, por lo menos que me protejan, ¿no? Este se ve como mal. En mal estado, ¿puede ser? Vamos a ver si lo podemos reparar. Sí, vale, ya va a amanecer. Como he dicho. Vamos a ver si puedo reparar los guantes. Ya otra vez tengo hambre. Esto es increíble, ¿eh? Vamos a reparar. Vale, se han reparado los guantes. Uh, hay que repararlo inmediatamente. Vale, ya amaneció, señores. Ya amaneció. Vamos a dejar aquí uno de estos. Y el de coser lo vamos a dejar aquí. Las plumas, por supuesto. Y vamos abajo. Antes de ir abajo voy a buscar más... Más... Más carne. Ok. Vamos a comerla para estar a tope. Porque vamos a buscar más peces. Vamos a pescar. ¿Qué os parece? Pues se me están yendo un poco los días. En esta zona, pescando. Y... Y tratando de buscar loot. Y debería alejarme un poco más. Pero por ahora no puedo. Vamos a ver qué podemos hacer. Anzuelo. Bueno, luego hacemos el anzuelo. Solo el anzuelo. Nada. No puedo hacer más nada. Las botas. El aparejo de pesca. El sedal. Necesito tripas curadas. Pero las tripas las tengo arriba, creo, ¿no? Vamos a ver. Ya no vamos a ir a pescar. Creo que las guardé, ¿verdad? Me pareció haber visto tripas. Me pareció haber visto tripas. Y estas son tripas frescas. ¿Y qué necesitaba? No te caigas, hombre. ¿Qué necesitaba? ¿Tripas de qué? Tripas curadas. Hay que curarlas. ¿Cómo se curarán las tripas? ¿Cómo se curarán las tripas? ¿Cómo se curarán las tripas? Aquí vamos a dejar esto. Que pesa. Luego las vengo a buscar. Y esto, a ver. ¿Cómo se curarán? ¿Con calor? Pero es que no me dice nada. Bueno, vamos. Vamos a ir a pescar. Entonces, si hay suerte y no hay ningún lobo, porque... Esa es otra. Que ellos van saliendo, randón. Por aquí, por allá. Es allí, en aquella caseta. Vamos a ir a pescar. Comentaba en el anterior vídeo que nos salió. Que es importante no correr. Ahora estoy corriendo. Pero estoy corriendo porque más o menos conozco ya el loot que hay aquí. Es importante, cuando hay un buen clima como ahora, ir lento para... Mira, hay lobos. ¿Los veis? Eso me puede hacer a mí un daño increíble. Vamos a intentar... Hay tres. Menos mal que de comida y bebida estoy bien. Pero vamos a intentar vigilarles. A ver qué van a hacer. Porque yo quisiera ir a pescar. Necesito mucha pesca. Para poder estar tranquilo y poderme ir a otro sitio. Pero como veis, están justo en esa caseta. Justo en esa caseta. Y tengo que moverme. Pero para moverme necesito comida. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Tranquilo, hombre. A ver hacia dónde van. Ahí está este. ¿Me vio? Sí. Me vio. Corre, corre, corre. Si lograse meterme en la casa, sería ideal. Pero no voy a llegar. Debe de venir. Ahí se escucha atrás. Me va a atacar, ¿ah? Me va a atacar. Qué pena. Se ha quedado. Se ha quedado y yo también me he quedado. No tengo más fuerza. Ahí viene. Si pudiese llegar a la casa antes que él. Yo me meto ahí. Me da igual. Creo que llegué a salvo. Creo que llegué a salvo. Pero es... Ay, qué rabia me da. Qué rabia me da. Vamos a encender este fuego. A ver si puedo curar aquí las tripas. No sé cómo puedo curarlas. Pues hasta ahora en esta nueva aventura no me han pillado. La cocina salvaje. No me han pillado ningún animal. Y eso es bueno. Pero como fijáis, no tengo para lo del lobo. Qué raro. Me parece muy raro. La del lobo no, perdón. Lo de la tripa. No sé cómo secarla. Cómo curarla. Vamos a tomarnos un café. Vamos a poner aquí otra vez la tripa. No tengo un cuchillo para poder poder pelear con un lobo. Pero vamos a ver si se ha ido. No, por aquí no está. Por aquí tampoco. Bueno, ya que sé que están allí. Voy a ir cogiendo estos palitos que me sirven a mí para la yes... Para la yes... Que rabia me da. Tenía todo planeado para irme ya a pescar. Buscar comida. Hacia aquí hay una cueva. Donde había un loot. Había un cadáver y un loot. Y ya lo había pillado. No sé si se... Si me saldrá nuevo loot. Ahora tampoco recuerdo si era hacia acá. Ya estoy empezando a dudar. Pero como salen estas maderitas. Diez horas. Todavía tengo tiempo. No te des sueño, hombre. De verdad. No, no era hacia acá, creo. Oh, sí. Creo que era aquí a la derecha que estaba la cueva. Vamos a ver. De nuevo. Ya veis que he sobrevivido cuatro días. Y es difícil sobrevivir. Este juego es muy difícil. Y eso que no lo tengo en la versión más difícil. Pero es difícil. Creo que es allí la cueva. No. No sé. Creo que estoy confundido también. Puede ser. Puede ser que esté confundido. O es esa la cueva al final. Lo importante es que no hayan lobos aquí. Los lobos. Y si es más de uno. Pues puede hacer muchísimo daño. Tranquilo. Menos 21. Menos mal que esté bien protegido. Creo que esa es la cueva. Espero que no haya nada dentro de bichos. A ver qué me da esto. Vale. Después me ha dado unos palitos. Y ahí está el cadáver. Vamos a verlo. Que ya había venido aquí. Ya había venido. Se había pillado. Pero no sé si se está... ¿Ves? No tiene nada. Lo había buscado. No tiene nada. Vamos a buscar por aquí arriba. A ver qué vemos. ¿No? No. Bueno. Vamos a bajar. Quedan 10 horas todavía. El sueño. Está cayendo el sueño. Creo que debí haberme preparado otro café. De peso. 29. Tenemos sobrepeso. Eso es una mala señal. Por el agua. No. Por el agua no. No. Sobrepeso no tengo. Tengo 22. Pero por aquí sí que no me he metido. Vamos a ver qué hay. Menos 19. Tranquilo. Tengo mucho frío. Tranquilo. Hay que relajarse. Respirar bastante. Respirar mucho. No pares de respirar. Vamos a que por aquí. Que hay que empezar a salir. Yo solo he estado allí. Pero si yo tengo la... La antorcha. ¿Por qué no la utilizo? ¿Verdad? Esto me permite a mí calentarme. Creo. A ver qué hay aquí. Ah. He caído en la parte de atrás. ¿Qué la cazas esto? Aquí había ciervos. Ahí es donde deberían estar los lobos. Y por aquí habían tres ciervos vivos. Hace como dos días de juego que me metí. Lo importante es que no hayan lobos. Porque me matan. No tengo un cuchillo. No, no, no. No te duermas. De lejos yo debería ver esos lobos. A ver si hay algún ciervo de estos muertos. Muchos ruidos. Muchos ruidos que me asustan. Esto creo que ya lo había revisado yo y no había nada. A ver si hay algo por aquí. Madera, 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 madera. Aquí no, no abre, ¿no? Creo que no hay más nada que pueda yo sacar de aquí. A ver. Pues nada. Vamos a romper esto. De aquí sacamos la madera. Vale, me da hambre. Mucha hambre. Eso es malo. Eso es muy malo. ¿Qué es esto? Leche condensada. Bueno, mira. Calorías. Calorías que me vienen bien. Perfecto. Agüita. Para el azúcar que he bebido. Perfecto. ¿Cómo vamos? Sueño. Mala señal. ¿Qué si duermo aquí? Pues si duermo aquí no es una mala señal. No es una mala idea. Voy a dormir aquí. Es una buena idea. Y voy a dejar el que empleas aquí. Entonces. Sí, voy a dormir aquí hasta que sea de noche. Voy a dormir cuatro horas hasta que sea de noche. O sea, yo le dejo el que empleas aquí. Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Compártelo. Gracias por tu tiempo. Gracias por el tiempo que compartes mi canal. Y un saludo a todos los que veis mi canal. Un saludo enorme. Con un abrazo enorme. Ay, he sobrevivido cinco días. Y falta una hora para anochecer. Y voy a dejarlo otra vez durmiendo. Sí. Señores. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Chao. Adiós.